Muy buenos días desde aquí del parking. ¿Cómo están? Soy Jimmy Melo, Director Comercial de Inmóviles. Bueno, estamos aquí haciendo un poquito de contenido para ponerlos al día con el tema inmobiliario, financiero, cómo va el tema después de toda esta situación, se podría decir, que ya comentar, opinar, ahora mismo nos toca estar un poco más centrados en el negocio, centrados en el apoyo a los emprendedores, a las empresas y decirles que estamos muy contentos por todos los suscriptores que tenemos, toda la audiencia, todo el negocio que hemos generado y a pesar de que estamos al otro lado del charco, como dicen allá en Argentina, en Colombia, en Venezuela, Paraguay. A pesar de eso, estamos haciendo buenas migas con los inversores, estamos cerrando operaciones, estamos sacando a flote todo el producto que se quedó por ahí estancado, que al final todo se va sacando, dependiendo del tipo de inversor que viene. Entonces, de momento estamos muy contentos, estamos aquí hoy de un día sábado. Miren cómo está esto. Este es el pasaje Gadea, el edificio Alicante. Este es el edificio construido por el señor Jesús Muñoz, un gran amigo, mentor, un guía para todos los emprendedores que somos. Un señor que tiene 80 años y la verdad que está, parece un chaval, parece un jovenzuelo. Y nada, pues ahora vamos a desayunar y vamos a comentar un poco sobre toda la situación. Entonces, vamos a tomar un cafecito, aquí en un lugar que la verdad que se desayuna muy bien y les comento un poco más. Vamos a poner pausa y entramos. Bueno, estamos aquí en Café Gadea, vamos a tomar aquí un cafecito y a desayunar. Bueno, pues ya estoy aquí sentado. Bueno, comentarles los últimos comentarios, las últimas transacciones, las últimas negociaciones, todo el tema de automóviles también, que es bueno que lo sepan, ¿no? Que cómo va el tema de automóviles es importante porque inmóvil es el tema del ladrillo y automóvil es el tema de los coches, ¿no? Entonces, pues estamos contactando esta semana con mucha gente que nos ha preguntado, ¿no? Sobre el tema de los negocios. Entonces, tengas una cafetería, una constructora, una inmobiliaria, tengas lo que tengas. Al final de cuentas, pues lo que interesa ahora mismo es dar servicio al cliente. Entonces, estamos ahora mismo con eso y dándoles a conocer lo que es la ciudad, dándoles a conocer que España todavía es un nicho de mercado muy importante, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta porque hay que investigar un poco en Google, ¿no? La gente que llama por pisos para vivir, siempre les digo, vengan a Alicante, recorremos las zonas, y ahora no pueden salir por el tema de la pandemia, pues esperamos, aquí no hay ninguna prisa. Aquí la prisa es hacer las cosas bien, ¿vale? Hay que hacer las cosas bien, hay que seguir el protocolo, hay que seguir el ABC del negocio y las prisas no siguen para nada. Al final de cuentas, el que quiere comprar con prisas, comprará siempre mal, ¿vale? Nosotros no somos una inmobiliaria, somos gestores de negocios, somos gestores inmobiliarios financieros y ahora estamos, pues, incursionando en el mundo del motor. Entonces, estamos informándonos, sacando más datos. Tenemos, tenemos, gracias. Bueno, aquí está el cafecito ya. Como dice el dominguero, el cafecito. El cafecito, no, el cafecito, el cafelito, cafelito. Bueno, entonces, muy importante, pues, todas esas cosas porque al final de cuentas, lo que queremos es que la gente sepa la verdad, ¿no? ¿Cuánto vale un piso? ¿Cuántos son los honorarios? ¿Cuántos son las gestiones? ¿Cuánto dinero tienes que invertir para comprar un inmueble? Date cuenta, o des en cuenta, que la gente que está en América, por ejemplo, si vas a cualquier ciudad, pisos por 20 mil euros no existen, ni en Italia, ni en Francia, ni en Portugal. Claro, pues, aquí en Alicante y alrededores todavía existen esos precios, ¿vale? Y son pisos que estamos, pues, prácticamente cerca del mar. Y esto es Europa, ¿no? Estamos hablando de países con problemas de seguridad, países con problemas de urbanismo, sociales, ¿no? Entonces, estamos comprando, pues, en zonas donde realmente hay una garantía, ¿no? Bueno, sí, hay cosas como el tema de la ocupación, cosas del tema económico, pues, son cosas que vienen y van y que al final tienen toda solución, ¿no? En esta vida, todo se puede solucionar. De momento, la muerte no se puede. De momento, ya están buscando la forma de revivirnos. Bueno, pues, sí, esto es un desayuno aquí con Inmóvilis y Automóvilis. Soy el Jimmy Melo, el director comercial de las dos empresas. Llevamos seis años en el mercado con Inmóvilis. Venimos de otro sector que es totalmente diferente, que es el mundo de las telecomunicaciones. Llevamos 14 años trabajando en ello. Pero, pues, por desgracia, pues, y por otra muy buena razón, hemos pasado al mundo inmobiliario, ¿no? Y la verdad que estamos contentos. Y lo más importante es que tenemos clientes contentos de todo el mundo. Hemos logrado el objetivo de tener una empresa internacional sin tener que estar en la oficina metidos. Estamos todo el día en YouTube, en las redes sociales y este video también lo van a ver en Instagram. Y toda esta gente joven, emprendedora, que tiene miedo a salir del cascarón, pues, no tengan miedo. Creen servicios, creen ideas que generen, pues, no solamente dinero, sino confianza. Nosotros aquí en Inmóvilis todos los días, estos videos que hacemos, es para generar confianza, ¿vale? Aquí hay gente que nos manda dinero de la otra punta del mundo y la verdad, pues, que lo mandan con mucha tranquilidad. Miren, aquí estamos en el Café Gadea, que siempre venimos a desayunar aquí cuando podemos, porque tenemos la oficina cerca. Y aquí el cafecito está muy rico y esto se llama una tostada con tomate y con jamón, ¿no? Jamón serrano. Hecho con amor y cariño. Pues aquí está el cafecito y todo. Bueno, pues, me lo voy a tomar tranquilamente y seguimos hablando, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, ya hemos salido, nos hemos tomado el cafecito, el cafecito, como dicen en Murcia. Y, nada, pues, nos vamos a la oficina, que voy a recoger unas cosas muy importantes. Y ya me voy para visitar un piso que me están ofreciendo ahora mismo para compra, ¿no? Y hacerlo, pues, después en régimen de alquiler para los inversores. Siempre para nuestros amigos los inversores. Bueno, aquí estamos en la avenida Dr. Gadea, es el pasaje Gadea. Bueno, aquí vamos a echar un vistazo así despacio. No me vine con el estabilizador porque se me acabó la batería. Como pueden ver, está lleno de vida, de palmeras. Los niños están abajo en el parque. ¿Vale? Y siempre me vengo por aquí porque la oficina queda justo aquí arriba. Entonces, este es un paseo, la verdad, que es muy bonito. Aquí conocí al señor Jesús Muñoz, un gran personaje, una gran persona muy querida aquí en Alicante. Un constructor que viene desde abajo, abajo, abajo. Quedó huérfano a los cinco años. Fue un orfanato y a los 16 años comenzó a ver la vida diferente. Y ahora es uno de los personajes más queridos de aquí de Alicante. Ha sido político, es uno de los mayores constructores. No sé cuántos miles y miles de viviendas tiene construidas en San Juan Playa, aquí en Alicante. Bueno, y siempre le voy a visitar de vez en cuando a su despacho que queda aquí en la avenida Misonaves. Un día le dije, señor Jesús, algún día seré su vecino. Me dijo, bueno, pues trabaja por ello. Ahora soy su vecino. Él está en el ático, no tiene un duplex, tiene un triplex arriba. Y yo estoy en la primera planta con todo el equipo de Inmóvilis. Bueno, estamos. No estoy. No trabajo solo. Parece que sí, pero no. Aquí está el Nespresso, cafecito, cafelito. Bueno, pues como pueden ver, Alicante es precioso. Tranquilo, lleno de comercios, con ilusión de seguir adelante y nada más. No hay lluvias. Lo más bonito de Alicante son las palmeras. Y elche, pues ya ni te cuento. Ya eso es palmeras por doquier. Aquí están las Sneaker Spirits de Courier. Una tienda muy buena aquí de zapatillas. Y aquí está el señor Corte Inglés, uno de los referentes más poderosos de aquí, de la península española. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra oficina. Inmóvilis. Aquí está la firma de abogados Rosmedia. Y los últimos tres son del señor Jesús Muñoz. Mírenlo. Averigüen quién es Jesús Muñoz en Google. Googlea, Googlea. Bueno. Como pueden ver, aquí me disfruto la ciudad. Es pequeña, la verdad, ¿no? Pero a mí me encanta. Me encanta poder tener el honor de vivir en esta ciudad. Y además tener la oficina justo debajo del poderío alicantino del señor Jesús Muñoz. Que no es porque tenga empresas ni nada. Porque él tiene ocho empresas. ¿Vale? Pero es estar en una de las mejores calles de aquí de Alicante. Emblemáticas del tema del comercio. Y estar aquí al lado del señor Corte Inglés. O sea, para eso les digo a todos, nada, nada es imposible. Si el Corte Inglés está aquí, pues Inmóvilis está allá. Incluso hasta nos parecemos en los globos. Bueno. Lo importante, lo importante es soñar y realizar los sueños, ¿no? Luchar por ello. Porque yo que iba a pensar, nacido en Colombia, en un pueblito, donde cuando nací ni siquiera había televisores a color. Imagínense. Llegar a tener aquí, pues, llegar a construir, ¿no? Un poco a poco, una empresa internacional. Que esto no te lo enseña ni la universidad ni nadie. Esto es ya el querer hacerlo, el querer construir, el querer salir adelante, ¿no? Bueno, aquí ya estamos en Inmóvilis. Vamos a mandar a quitar todo esto. Vamos a poner Inmóvilis y Automóvilis. Porque en realidad tenemos dos empresas. Gracias a todo lo que ha pasado, mi mente ha dado, pues, inicio a trabajar en equipo y crear una segunda empresa. Que es el mundo del motor. Porque mucha gente venía aquí y decía, Jimmy, necesito un coche. Acompáñame al aeropuerto a alquilarlo. Entonces, automóvilis, en este momento, pues, ya tenemos abierto un nuevo producto que es automóvilis de renta car, ¿no? Y también vamos a tener parking, vamos a tener autoescuelas, vamos a tener gasolineras. O sea, todo lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque para eso estamos, para crear empresas, para no tener miedo de que, ay, no, estamos en crisis y no podemos hacer nada. Somos unas arriesgadas, somos unos visionarios, somos unas personas que nos gusta emprender y no tenemos límites, ¿vale? Bueno, aquí están trabajando. Están colocando el suelo que falta. Buenos días, buongiorno. Hola. ¿Qué pasa? Che. Bueno, voy a poner pausa. Bueno, como pueden ver, hoy como es sábado, estamos aquí alistando la oficina para dejar, pues, mucho más bonito. Está nuestro amigo haciendo el suelo. Va a quedar muy bonita la oficina. Bueno, ya les contaré todas las novedades. Ya recogí lo que tenía que recoger y me voy. Por aquí no hay nadie. Aquí vean, más o menos, la oficina, pero bueno, ya le he presentado en otras veces. Hemos pintado las paredes de naranja. Es la oficina de Jimmy Melo, pero Jimmy Melo nunca está por aquí. Está hablando con el panadero, con el ferretero, con toda la gente que mueve el mundo de las relaciones públicas. Bueno, me voy y hasta luego. ¡Chao, Che! ¡Nos vemos! ¡Chao, Che! Bueno, es que nuestro carpintero es argentino. Argentino muy trabajador y muy honesto. Bueno, señores, pues nada, me voy a dejar unas cosas al taller que tenemos por ahí. Un taller clandestino donde hay arte. Entonces estoy haciendo unas cosas muy importantes en el tema del arte. Y porque, hombre, también necesito un respiro, ¿no? Todo el día es tema inmobiliario y financiero. También tenemos cosas que hacer. Soy pintor, soy un pintor, no de carrera, pero tengo la inspiración y tengo la... ¿La qué es? La... ¿Qué es? El talento, ¿no? De poder desarrollar mis emociones y mi energía en un lienzo. Entonces, pues nada, me voy a... Para allá. A dejar cosas al taller. Bueno, chicos, pues que tengan buen día. Eh... No sé por ser tan, tan personal la... La presentación, pero que es así. Yo soy así y nunca voy a cambiar. Soy... Es con tutáneo. Bueno, que tengan buen día y nos vemos en Immobilist. Recuerden, atrás están los teléfonos. Seis, nueve, siete, cinco, veintidós, uno, seis, cero. El teléfono fijo, que casi nunca lo cogemos porque nadie llama al fijo. El correo electrónico, hola, arroba, inmóvilis, punto es. Aquí estamos al lado de Tello Abogados. ¿Vale? Estamos en Rosbedian. Abogados, consultores. ¿Vale? Más abogados arriba. Y arriba el señor Jesús Muñoz con el grupo Inmobiliario Muñoz. Inversur del Mediterráneo. ¿Vale? Bueno, que tengan buen día. Gracias por todo. Chao, chao. Bye, bye. Los dejo con las maravillosas vistas de la Avenida Maisonave. Bye, bye.